Sin Zapatero, Sánchez jamás hubiera llegado a ser presidente del gobierno. A ser primero secretario general del Partido Socialista Europeo Español y después presidente del gobierno. Si Zapatero no hubiera iniciado en las bases del PSOE primero y en la sociedad española después esa inoculación de odio entre españoles y de odio a la mitad de los españoles, Sánchez no hubiera nunca podido hacer lo que está haciendo. Porque Zapatero tuvo algunas líneas, algunos límites, no por voluntad, es que yo creo que estaba dispuesto a pasarse los límites, pero ETA voló un par de coches en el aeropuerto y ni Zapatero pudo mantener las negociaciones con ETA. Tardó dos días en decir que estaban rotas, porque estuvo apurando a ver si podía. Pero la sectarización de las bases socialistas que inició Zapatero, para repetir en España lo de Miterrán en Francia, porque Zapatero y yo estaban en eso entonces, eso lo explicaba internamente. Hace falta dividir a la derecha institucional española, que surja un partido de extrema derecha, si se rompen conseguiremos con menos votos, aunque no tengamos, estar en el poder y tal. Pero ese odio que se insufló en las bases socialistas y que luego trasladó a la sociedad, acuérdate de los atentados, de cómo llegó al gobierno, de los trenes, quiero decir, de todo eso, ese odio lo ha utilizado y lo ha agrandado, porque por su propia personalidad y por su falta de escrúpulos, ha traspasado todas las líneas rojas que el otro no pudo traspasar. Zapatero hubiera traspasado, yo creo que más de las que traspasó, pero tenía respecto de este una ventaja. ¿Te acuerdas que de Zapatero se decía esto de que tiene talante? Es un buen tipo y hoy es un tipo muy educado y tiene talante y tal. Y a él le gustaba esa imagen de su personalidad. Claro, a un psicópata le importa un poco, le importa a un bledo lo que otro piense de él. Entonces, a este no le importa lo que los demás piensen. No, la verdad que nadie me ha planteado, bueno, no sé, quiero decir, en fin, los periodistas son los que me vais a hablar de eso, realmente, así, pero... Ha habido conversación. Es que así, formalmente, te digo de verdad, además... Formal tampoco, puede ser informal, tampoco hace falta dar no. No, no, quiero decir, no. Es que realmente yo creo que he dejado bastante claro que yo estoy dispuesta a trabajar en esto, en lo que estoy trabajando, en reforzar la democracia, en señalar los problemas y en ayudar a quien esté dispuesto a hacerlo. Y, bueno, y eso no es excluyente de uno o de otro. O sea, yo creo que aquí lo importante es ayudar a quien esté dispuesto a dar una vuelta a la situación actual y, bueno, pues en cada momento y en cada parte de España, pues puede haber un actor o... pero yo en esto estoy al 100% y tengo, en fin, disponibilidad para ir a dar una conferencia, me invite quien me invite si creo que sirve a este objetivo. No hay... en fin, no es una cuestión partidista en este momento. Yo creo que en este momento está muy por encima de los partidos. O sea, que no podemos ver la situación... y yo no la veo, ¿eh? No podemos ver la situación actual como si fuera una alternativa normal de una situación de normalidad en España, que bueno, que viene la derecha, la izquierda y tal. No, no, aquí es una cuestión de calidad democrática o hundimiento del sistema. Y en el hundimiento del sistema está Sánchez y todos sus socios, que son los que juradamente han tratado de hundir el sistema, algunos con golpes de Estado y otros con asesinatos, y otros aliándose con golpistas. O sea, que en una parte están y en otra están los demócratas, que tienen posiciones ideológicas, pero que sobre todo defienden la democracia, el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, yo estoy con esos y ayudaré a todo el que esté en ese. No me iré a ningún partido. O sea, que descarta la vuelta a la política. No, no, descuesto la vuelta a ir a un partido político, a afiliarme o no afiliarme o tal. Esto lo descarto, pero que voy a ayudar a todo el que esté en esto, vamos, sin preguntar. Yo creo que a estas alturas no le auguro futuro. Da la impresión de que está en un momento de serio declive, como expectativa. Bueno, solo les deseo que lo hagan bien. Si sacan algo, que lo hagan bien. Y si desaparecen, que lo hagan bien también. O sea, porque digamos que ha habido momentos de servicio público bien interesantes, de ciudadanos. Y entonces yo creo que morir bien también es importante. Es muy importante. Los problemas de España, los que hoy tiene España, no están derivados de que haya muchos partidos, sino de que hay muchos partidos muy malos. Muy malos en su comportamiento. Quiero decir, de que trabajan para romper y no para unir. Entonces, no tiene que ver... O sea, dos, el bipartidismo clásico puede funcionar muy bien o mal. Y yo creo que el bipartidismo clásico ha tenido muchos déficits. Algunos de ellos los estamos pagando ahora. Y uno de los déficits ha sido que han jugado más a la alternancia que a la alternativa. Que a plantear un problema real de alternativa, de otra política y de otra forma de hacer política. Y que han tirado de comodín nacionalista sin preocuparse de ser alternativa en muchas cuestiones. Está muy bien tener partidos que tengan capacidad para hacer pactos de Estado. Pero hay países de nuestro entorno que tienen tres o cuatro partidos y hacen pactos de Estado. O sea, que si en España no se hacen pactos de Estado, no es porque haya muchos partidos, sino porque hay uno de los partidos que está contra los pactos de Estado. Uno de los grandes partidos y que tiene como aliados a otros partidos que están contra los pactos y que están para la ruptura. O sea, que no es solo cuántos, sino cuáles y cómo. Vamos, no cuáles, sino cómo hacen política. Yo creo que no somos distintos de los países de nuestro entorno. Y bipartidismo puro nunca lo ha habido. Lo que pasa es que aquí los partidos nacionales eran dos. Y los que daban mayorías a los partidos nacionales siempre eran partidos regionales, nacionalistas o lo que sea. Ahora hay otros, muchos más partidos. ¿Funciona peor el Congreso de los Diputados porque son muchos? No, funciona peor porque no tienen normas de comportamiento, porque se comportan de una manera absolutamente impresentable en términos democráticos, no en términos de derechas o de izquierdas, porque no respetan al oponente, porque convierten en enemigo a quien no piensa como él. Pero si te fijas, trazo grueso, hay como si hubiera dos, derechas e izquierdas. O sea, en trazo grueso parece que solo hay dos partidos, porque los que están en la coalición negativa alrededor de Sánchez se comportan como si fuera uno solo. O sea, como uno solo. No, realmente es la derecha la que tiene más de un partido político, porque en lo que se llama la izquierda son como varias ovejas, pero todas del mismo rebaño y solo una oveja tiene voz y la oveja que tiene voz, la última voz, se llama Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que si lo hacemos bien, la etapa de Sánchez servirá de revulsivo y nos permitirá ver lo que nos hemos descuidado en el pasado y de cómo nadie está a salvo de que llegue a la presidencia del gobierno de un país un tipo como este. Y por tanto, hay que reforzar las estructuras democráticas y hay que hacerlos incomplejos precisamente en defensa del interés general. Y entonces yo espero que esto sea el revulsivo. O sea, si lo hacemos bien, no lo tendrán que hacer las siguientes generaciones. Y eso hay apelo directamente a quien dentro de unos meses, ojalá, tenga la responsabilidad de formar gobierno en España.